La Hora de la Verdad con Santiago José Castro Un saludo para todos en la mesa y para los oyentes de La Hora de la Verdad. La policía recomienda no salir solo a la calle en la noche, evitar vías poco transitadas, no usar joyas, no hacer uso del teléfono móvil, entre otras tantas cosas. Es decir, el solo hecho de salir a la calle en Colombia parece hoy un acto heroico a decir por las recomendaciones de quienes deben garantizar la seguridad y el orden público. Todos los días hay noticias de cómo un delincuente capturado en flagrancia es dejado en libertad, de cómo los policías son recibidos a tiros o caen asesinados cuando adelantan investigaciones para dar con el paradero de los peores criminales. La sociedad todo lo ve, lo lee, pero calla. Solo grita cuando se trata de culpar al Estado. No es para menos. Cualquiera que reaccione en defensa propia ante un atraco termina considerado por la justicia como un delincuente más. Aquel que se atreve a denunciar casos graves de corrupción termina amenazado o perseguido laboralmente sin encontrar solidaridad, pues los demás prefieren no patear la lonchera, evitar jugar con la cuchara, seguir siendo más vivos que bobos. A veces me pregunto si nuestra constitución política no es más que un conjunto de artículos sin sentido, pues lo que impera en Colombia es un acuerdo tácito entre el Estado, la sociedad y el AMPA. Me preocupa muchísimo ver cómo de un lado y del otro se celebra que un candidato a la presidencia no pueda estar en un lugar público atendiendo una entrevista por las agresiones de las que es víctima, como le ocurrió a Óscar Iván Zuluaga en Bogotá hace poco, o caminar por algunas calles de Medellín, como le ocurrió la semana pasada a Gustavo Petro. Reconozco que este último se levantó en armas contra la sociedad colombiana y que sus tesis enardecen los ánimos de quienes vemos en sus planteamientos agresiones e incitaciones a la violencia, pero caer en el juego de quienes han actuado como terroristas y han sido capaces de empuñar las armas es pretender enfrentarlos en el terreno en el que se sienten cómodos y en el que nos llevan ventaja. Ese que no tiene límite moral, pues la revolución es licencia para todo. A Petro, a todos, hay que dejarlos caminar, expresarse, decir lo que les venga en gana, como esperamos también poder hacerlo los defensores de la libertad, la propiedad, el capitalismo, por aquellos espacios vedados, por ejemplo, de tantas universidades públicas donde nos reciben de la misma manera, con gritos, escupitajos, insultos y en ocasiones agresiones físicas. No se puede exigir lo que no se da. Lo que se gasta el Estado colombiano en protección a dirigentes políticos, líderes sociales, algunos politicastros que sólo saben vivir de los cargos oficiales y los presupuestos públicos, sería mucho menos si como sociedad nos impusiéramos el respeto y la solidaridad como pilares de nuestro comportamiento. El ladrón pensaría dos veces y sabe que los vecinos reaccionarán a tiempo y la justicia operará de inmediato. El vándalo de profesión evitaría toda marcha si los manifestantes proceden con un arresto ciudadano y en minutos está en un calabozo. El contratista tramposo y el político corrupto evitarían incumplir la ley si saben que la ciudadanía es activa y les exige responsabilidad y transparencia, acompañada de órganos de control independientes que no les ayuden a embolatar los procesos. Está en la sociedad, no en el Estado, el futuro de Colombia. ¿Seremos capaces? Amanecerá y veremos.